Usted en la carta del menú Ah, con que eres lo evidente Pero señorita, ¿por qué me habla así? Qué ignorante, así no se trata a las personas Señorita, cargo dos billetes Uno de 20 y uno de 10 ¿Pues será que cogele 10? Con estos 20 dólares se me armó la tarde Siga viniendo que con usted me va bien Una persona no evidente Buenas tardes, bienvenida al restaurante Doña Sol Pasa adelante Tome asiento Ya vienen a atenderle Lili, ¿puedes ayudarme? Toma la orden Es una persona no evidente Lo que pasa es que tengo que terminar el inventario Está bien Con que eres ciega, ¿no? No sabes quién te va a atender Usted en la carta del menú Ah, con que eres no evidente Pero señorita, ¿por qué me habla así? Qué ignorante, así no se trata a las personas ¿Qué te vas a servir? ¿Qué tiene para servirse? Solo tenemos asados Me trae uno entonces Ya te traes Qué mala atención Ten, aquí está tu asado Lástima que no lo puedas ver Me equivoqué en venir a este lugar Me han tratado como un animal Bueno, veo que ya terminaste Son 10 dólares del asado Bueno, está bien Señorita, cargo dos billetes Uno de 20 y uno de 10 ¿Será que cogele 10? Con estos 20 dólares se me armó la tarde Ya está bien No puedo creerlo ¿Cómo es capaz de hacerle eso a una persona como ella? Siga viniendo que con usted me va bien Lilia, ven Dígame colega Ven lo que hiciste Dame Tome Señorita, señorita ¿Qué es? La otra mesera Dígame Por error se le cobró 10 dólares de más Vengo a devolverle el cambio Muchas gracias, muy amable Vuelva pronto Gracias ¿Qué pasó? Le quitaste más dinero Lily, no ¿Cómo vas a pensar eso? Vi lo que le hiciste a la señorita No estuvo bien Me vi obligada a entregarle lo que tú le habías cobrado de más Recapacita Piensa en tu familia En tus hijos Tú te esfuerzas mucho trabajando No dañes tu buen nombre y tu honra Prometeme amiga que no lo vas a volver a hacer Está bien Reconozco que la traté mal Y mis prejuicios y mis preocupaciones se mezclaron Y me aproveché de la situación de ella Ya no volverá a pasar Nadie tiene la vida comprada Todo se acaba en un abrir y cerrar de ojos Sin que te des cuenta Así que no grites No robes No ofendas Siempre sea amable Noble e íntegro Si te gustó esta reflexión Compártela en todas tus redes sociales Dios te bendiga